Bueno y seguimos de fiesta en fiesta, ¿qué les parece? Ya el prolegomeno del fin de semana, nos vamos hoy hasta Olite, vamos a ver qué dio de ser el concurso de recortadores. Allí estuvo nuestra compañera Rebeca Hermoso de Mendoza, adelante Rebeca. Y hoy nos hemos venido hasta Olite para vivir de primera mano el concurso nacional de recorte puro que se celebra en sus fiestas. En él, 12 chavales de diferentes comunidades autónomas lucharán por llevarse el premio al mejor recortador. Uno de nuestros primeros protagonistas de la tarde se llama Sergio, muy buenas tardes Sergio. Buenas tardes. Y quiero que nos cuentes un poco qué significa para ti este mundo del recorte y bueno, todos los concursos y todo lo que se vive alrededor. Pues para mí el mundo del recorte es mi vida, mi vida porque llevo desde los 14 años, me sacaba la policía por un lado, me metía por otro. Y ahora que tengo 34 todavía lo estoy viviendo con las mismas ganas y el mundo del recorte es muy especial, es muy muy especial. Bueno, pues vivo toda la vida, la verdad, desde que era pequeñito porque mi primo ha sido recortador también y bueno, pues lo he mamado hasta que he tenido la oportunidad con 16 años y ya pues hasta ahora. ¿Qué hace falta para ponerse delante de un estado y salir del paso? Pues tener valor, no estar pensando en lo que te pueda hacer y tener muchas ganas, muchas ganas porque si no te podías poner delante del animal. No sé si esto crea adicción, la sensación de estar delante del animal, el que la gente te aplauda lo que haces, que es un poquito, no sé si es un poco todo el ambiente. Pues sí, la verdad es que es en general, es que conoces a mucha gente, ya en la plaza, los toros, estar ahí la gente que te aplauda. ¿Qué es lo que se va a valorar en este concurso? ¿Qué se va a tener en cuenta de los chavales que van a participar? Hombre, pues aquí se puntúa todo por igual, el salto, quiebro y recorte, pero sobre todo lo que más se mira en recortadores es la tranquilidad, el cómo llama al toro, cómo lo prepara, el tiempo que tarda en preparar un toro y luego, por supuesto, que le salga el corte o el quiebro o el salto, que le salga perfecto. Soy un aficionado, acérrimo, sí soy. ¿Y qué le está pareciendo el concurso de esta tarde? ¿Nos quitamos el sombrero? Pues el chaval, este número 6. Raúl, el de Pamplona. Me ha gustado muchísimo. ¿Cómo nos ha sorprendido? Mucha serenidad, mucha capacidad y con conocimiento con el oficio. ¿Y qué te parece este concurso de recortadores? ¡Ojo, eh! Está bonito, está bueno, muy bueno. ¿Tú hacías cosas de este estilo o no? Pero para irnos a la con un cesto, a pararse con un cesto. Mejor desde la barrera, ¿no? Sí. Hombre, la verdad que impresiona, ¿eh? Son muy buenos, ¿eh? Son muy buenos. ¿Qué tal va esta tarde de recortes? Porque hay que ver lo que hacen estos chavales, ¿eh? Son unos artistas. ¿Sí? Sí. ¿Te está gustando? Me encanta, porque me gusta. Tengo afición taurina. ¿Lola, la merienda? La merienda y luego la hacemos. ¿Ah, no la habéis traído a la plaza? No, traemos a la plaza, no. Que es el tercer toro y a mí siempre me han enseñado que en el tercer toro se merienda. Ya, aquí los tienes ahí, ahí está la merienda. Ah, que ellos igual les tenemos que pedir. Eso, pídele a ellos, eso sí, ¿eh? La merienda de mañana está moviéndose hoy y la de ayer se está ahora meriendando. Ah, o sea que mañana toro, ¿no? Mañana toro, efectivamente. Desde el rabo hasta el cuerno todo es toro. Y yo aún salgo a la calle. ¿Aún sales, eh? Aún salgo a la calle y esta tarde, si te quedas... ¿Te doblas así como ellos? Sí, no, joder, y poder, y poder doblarme. ¿Lo está disfrutando? Yo a tope, además que he sido medio maletilla, de joven. Lo que pasa es que ella toca desde la barrera. Ahora sí, ahora sí, porque tengo muchos años. Bueno, pues divertido, ¿eh? Sin duda, los chavales a los que les gusta hacer recortes, pues ahí han tenido su oportunidad. Muchas gracias, Rebeca. Y ahora damos las buenas tardes a nuestro compañero Carlos Merino, que ha estado en el paso de las ovejas, de los rebaños de ovejas, en las Bardenas Reales. Adelante, Carlos. Este monumento a la entrada de las Bardenas homenajea a los pastores del norte de Navarra, que pasado el verano se tenían que venir aquí a las Bardenas para que el ganado, bueno, pudiese alimentarse. Aún hoy, en el siglo XXI, se sigue haciendo esto. Se mantiene la tradición y en el mes de septiembre tiene lugar el día del paso del ganado por aquí. Hasta hace unos años este tiro significaba que desde ese mismo momento los pastores y sus ovejas podían pasar a las Bardenas. Entraban en una única fecha todos a la vez. Ya desde que se instauró la fórmula de pastoreo con distritos, ahora ya los ganaderos pueden entrar desde el día 16 de agosto. Y esta fecha ha quedado en algo más testimonial que lo que suponía antes que el día 18, a las 8 de la mañana, cuando el guardamayor pegaba el tiro, todos podían entrar. Con lo cual había sus verdaderas carreras y sus verdaderas luchas por coger el mejor pasto, la mejor agua o la mejor zona de Bardenas. Misma imagen, pero menos ovejas que hace unos cuantos años, porque la mayoría de los rebaños ya se encuentran en las Bardenas pastando. Este día se ha convertido en una fiesta en la que cientos de personas quieren acercarse aquí y ver cómo era la tradición de los pastores. Y entre esos visitantes, antiguos pastores con mucha historia a sus espaldas. Casi 500 de ellos recuerdan cómo en su juventud tuvieron que emigrar para seguir con el pastoreo al otro lado del Atlántico. Ahora forman una asociación a la que pertenece José. Tras muchos años en esta jornada, hoy le tocaba a él dar el paso al ganado, a un pastoreo totalmente diferente a lo que él conoció. Antes hablaba, coger el companaje, la alforja para todo el día y todo el día al campo, y felices. Antes aquí dormían las Bardenas, se quedaban con las ovejas, pero todo eso ha cambiado, ahora se van todos al pueblo. La otra cara de la moneda es Andoni, uno de los pastores que este año ha llevado a sus ovejas por el paso. Dice que eligió su profesión por tradición y descarte. Porque no nos gustaba la ciudad y queríamos estar en el pueblo. El pueblo en invierno allá al final es duro todo el invierno, es pasar allá y como tenemos aquí esta oportunidad de bajar aquí, decidimos empezar a bajar aquí, a probar. Gracias a rebaños como el suyo podemos seguir disfrutando de una tradición que da sentido a la transhumancia navarra desde la Edad Media. Y después del paso, después de la fiesta en el que este se ha convertido, toca vivir el día a día aquí en las Bardenas. Los pastores cogen a sus rebaños y se adentran en las Bardenas para seguir aquí durante por lo menos un par de meses. Bueno, paraje precioso, interesante, sin duda, gracias Carlos. Bueno, ahora tenemos, ya ven, nuestro plató convertido casi en una barra de bar. José Mutilba es el campeón nacional de cócteles en nuestro país y ahora se va muy prontito a Ciudad del Cabo, a Sudáfrica, a tratar de ser el mejor artista en esto de la coctelería, el mejor del mundo. ¿Qué tal José? ¿Cómo estás? Bienvenido. Bien, buenas. Gracias por acompañarnos. Bueno, enhorabuena, ¿eh? Gracias. Ganaste en Bilbao ese certamen nacional. Cuéntanos con qué cóctel y qué dijo de ti el jurado, cómo convenciste para que todos dijeran, bueno, pues que realmente el cóctel preparado era el mejor. Pues preparamos en Bilbao, en octubre, preparamos un cóctel bastante dulce, principalmente con fruta de la pasión. Teníamos una característica obligatoria que tenía que llevar nueve centilitros de agua con gas y fuimos un poquito a buscar sabores dulces y sabores bastante potentes. Entonces trabajé mucho puré, fruta de la pasión y licores de, pues así, con sabores y pues tuvimos mucha suerte y al jurado le gustó. A pesar de que algunos dijeron que era un cóctel que era bastante dulce, les gustó mucho y tuvimos suerte de sacar el premio nacional. Claro, bueno, ¿cómo piensas, cómo ideas los cócteles, no? Porque ahí hay que jugar mucho con la imaginación, tener casi como un laboratorio, no realmente en el bar, en el bar, el sitio donde trabajas, en la coctelería del sitio. ¿Cómo es el día a día para descubrir, bueno, cómo empastan mejor los sabores, las texturas, bueno, cómo hacer mejor, no, en definitiva? Sí, a ver, el día a día es un poco el trabajo diario, vienen los clientes y tú practicas dándoles de beber a unos y a otros, pero muchas veces buscas huecos libres para buscar cócteles nuevos, para desarrollar la imaginación. Yo tengo suerte, tengo una cuadrilla bastante amplia y luego ellos vienen y les doy a probar mis hijos, como digo yo, que son mis cócteles. Sí, además ellos están muy abiertos a probar cada día cosas nuevas. Diferentes opciones. Bueno, hoy traes un cóctel ganador aquí al programa, ¿verdad? Bueno, ganador, sí. Más o menos. Traigo el cóctel con el que voy a pelear por todo allá en Ciudad del Cabo. Efectivamente, que te vas a marchar muy pronto, como decíamos, el 28 de septiembre estaréis ya allí, ¿verdad? El 28 de septiembre despegamos y llegamos a primera hora del 29. Son 17 horas de viaje y estaremos allá un par de días y el día 2 peleamos por todo. Bueno, pues ensayamos un poquito, ¿no? ¿Qué te parece? Ensayaremos un poquito. Bueno, cuéntanos qué licores has elegido, por qué sí, por qué no, uno u otro. Cuéntanos un poquito, descríbenos el cóctel. Es un cóctel muy diferente. Yo también tenía la intención de hacer algo especial y en el Mundial siempre nos ponen unas condiciones. Una de ellas es la primera, cuando nos dividen en grupos, a cada grupo le asignan un tipo de cóctel y esta vez a mí me tocó preparar un cóctel modalidad sparkly. Sí. Que es un cóctel con bebida gasificada. Eso es. Entonces, como bebida gasificada utilizamos el Prosecco, que es un vino espumoso italiano, y luego añadimos otro tipo de productos. Pues Martini Extra Dry, que es un producto amargo, ponemos un poquito de ron, un producto dulce, que es el puré de mango, metemos otro licor bastante clásico, como Gran Manier, y terminamos con jengibre, que es un producto que está muy de moda, muy al alza, porque entra dulce. Un sabor muy peculiar, ¿verdad? Sí, luego sabe amargo y termina picando un poquito en boca. Ajá. Entonces, añadimos el puré. Ahí lo tenemos, sí. Y agitamos en la coctelera. ¿Cuánto tiempo te ha llevado preparar esto, pensarlo? Pues estuve... ¿Cuántos ensayos? Muchos. Tuve un mes y medio de tiempo y fue en el bar un poquito locura, por así decirlo. Estuve practicando bastantes días y una vez allá en el bar, pues eso, practicábamos, una vez encontramos algo que me parecía que estaba bastante correcto, ya lo presentamos y lo enviamos. Es un cóctel muy diferente a lo que he traído otras veces que he estado por aquí, que siempre hemos traído productos con Pachagan Navarro o cócteles que íbamos a hacer para la asociación de barmans, pero eso es un producto diferente y yo creo que estará muy bueno y que gustará. Es una apuesta personal. ¿Cuánto tiempo llevas en esto, José? Desde hace cuántos años te dedicas a la elaboración de cócteles principalmente, ¿no? A la elaboración de cócteles, yo empecé a trabajar hace aproximadamente 10 años detrás de una barra y me picó la mosca 3 años después. Gracias a uno de mis jefes, pues me inicié un poco en la coctelería y ya sí que viajé un poquito, aprendí de coctelería y luego pues es un poco buscar y tener curiosidad. ¿Cuál es el país estrella en todo esto? ¿Dónde se consume más? Creo que en cualquier lugar me parece que es más habitual que aquí, ¿no? Hay diferentes países. En España igual no está muy arraigada la coctelería, pero sí que muchos consideran la cuna de la coctelería el Reino Unido, Londres, que allá se dice que hacen los mejores cócteles y hay otros que hablan de los japoneses, que dicen que ellos son los que mejores cócteles hacen y los que mejor coctelería, porque sí que para ellos es como muy mística la coctelería. Bueno, y tú por ejemplo a la hora de diferenciar, ¿cómo defiendes el cóctel ante una copa tradicional, no? Ante, por ejemplo, un cliente que no sabe muy bien qué tomar. Un cliente que no sabe muy bien, a ver, cuando viene alguien que no sabe qué tomar, a mí me gusta muchas veces, como yo digo, engañarlos. Entonces ofrezco algo diferente, porque todos conocemos los combinados que hay, todos conocemos la diferente oferta que tenemos en cualquier tipo de locales y yo siempre les trato de incitar a probar algo que yo soy capaz o puedo hacer en el bar porque lo desarrolla habitualmente y otras personas no. Entonces es un poco pues darles a probar cócteles. Hay muchos que prueban el cóctel y por primera vez prueban un cóctel y dicen, ahí va, esto está bueno, vamos a probar otras veces y vamos a ver, a seguir descubriendo lo que es la coctelería, pues más o menos como la cocina. Siempre hemos comido una serie de productos, igual probamos algo nuevo y nos gusta. Y también nos interesa, ¿no? Y nos sigue gustando y seguimos probando cosas nuevas, que ese es el asunto también, ¿no? Probar un poquito de todo. ¿Qué miedos llevas a Ciudad del Cabo? ¿Qué te da más respeto? Respeto, hombre, al final es un concurso muy grande y es algo donde yo no he estado, así que he estado en diferentes concursos nacionales y una vez fuimos a Burdeos y era un concurso internacional pero era algo más pequeño, esta vez es un mundial, es el premio gordo y sí que tienes respeto, pero voy a pelear por todo. Claro, una cosa José, creo que se pueden ver cómo hacéis los cócteles a través de una página web. Sí, a través de la página de la Asociación Internacional de Barmas, iba a world.com, se puede ver el concurso. Se puede seguir más o menos el congreso en streaming todos los días, pero el concurso que es el de coctelería acrobática el día 1 y el día 2, el de clásico, nos pueden ver streaming. Claro, ¿esto es más cosa de hombres o también hay muchas mujeres en ello? El año pasado quedó campeona del mundo una chica sueca. Sí, sí. Este año ha ganado el campeonato del mundo de coctelería sin alcohol, también otra chica de Estonia. Además me toca enfrentarme contra ella, entonces lo tendremos complicado. Bueno, a ver si hay suerte, José Mutilvay, trae ese campeonato internacional, ese título mundial aquí a nuestra comunidad foral. ¿Eso se nota? El hecho de tener buenos títulos ya en el currículum, ¿se nota también en el negocio o no? Se nota, se nota. Viene mucha gente que ya sea que te ve aquí mismo en Navarra Televisión o te ve por otros medios y vienen y preguntan. Y preguntan muchas veces, ¿has ganado un concurso? Pues danos a probar, es lo que sabes hacer. Claro, muy bien. José Mutilva, muchísimas gracias. Ahora, mientras tengamos la posibilidad de ver el siguiente vídeo, que hablaremos de la paz, ¿qué te parece si nos tomamos el cóctel? Sí, por supuesto. ¿De acuerdo? Ahora lo vamos a probar. Y a ustedes, ya saben que, bueno, les invito a que sigan acompañándonos y que, bueno, pues recuerden también que podemos disfrutar de estos cócteles que nos prepara José Mutilva en directo y por supuesto tener muy presente también que el día 21 es el día mundial de la paz, vean. Nosotros nos vamos a tomar el cóctel. Sí, soy el filmmaker y el founder de Peace One Day. El cynismo decía que el día existía, pero ¿qué diferencia de un día? Y lo que yo vi en afganistan, dos veces que hemos ido, fue, bueno, la diferencia es vida o muerte. Pero esto no es solo un día de cazón, también un día de violencia. Nosotros esperamos que 3 billones de personas que van a ser aware de Peace Day por el año 2016. Y nos necesitamos personas, personas como tú, para poder hacerse acción en Peace Day y ayudarnos a spreadar la palabra. Peace One Day's theme es ¿Quiénes que van a hacer peace con? Aún medio de un millón de personas que van a estar ya aware de el día. ¿Vale tú ayudarnos a la resto del mundo? Aquí es a Peace Day. Gracias. I first came across Prem Rawat because I was asked to speak at an event at the European Parliament. Well, I jumped at the opportunity of being able to have a one-to-one with him because I knew that this was an individual who has obviously been on a much longer journey than I've been on. I'm practically wondering how we, you know, as that prosperity builds, how do we, how do we practically make that happen? I mean, who is going to instill or teach? Which, I mean, I know that you are, and I'll do my little bit as a filmmaker too. Where's it going to come from? Where's the wisdom going to come from? Here's one of the wisdoms. Rope. I mean, ropes are strong, but at the same time, you can take a little knife and cut one. So they're fragile too. Yeah. Very strong. Very, very strong. But a rope going over a stone enough times will actually make a notch, not in the rope, but in the stone. You see that by the welds sometimes, and the rope going back and forth and back and forth and back and forth will make the stone give away. We need to just remind people again and again, everyone included. I want to include everyone. I want to include youth. Those people who will teach the youth. I want to even include those people who we have said, oh, you have done something wrong. Let's lock you behind four walls because they're going to be coming out of those four walls too. And then what? This is good news. And I want to say it again and again and again. Like you need to. I need to. Peace is possible. And maybe one day it'll stick. Yeah. Well, if the rope can make a notch in stone, I see hope. Yeah. And it does stick. And that's the point that you're making. I mean, that's why we're inspired and empowered and gunning it every day and working hard, isn't it? And indeed, many, many others all over the world. It is possible. It does work. Forgiveness happens. People can stop. Even when you say they can't, they can. Yes, of course. We have to believe. And, you know, and it is. It is absolutely possible. I want to. I mean, I really want to see it happen in our lifetimes. I mean, I, you know, I mean, of course, who knows? It's a process. It's a journey. And who said it can't? And absolutely no one. I mean, or maybe someone did. No, but we're not going to get into. If a rope can make a notch in a stone. Yeah. Why not? Yeah. I mean, why not? Yeah. Why not? Yeah, and that's where technology becomes very, very exciting, isn't it? Let's use everything. Yeah. Let's use technology and let's use non-technology if there is any such thing. If it means going from place to place, let's do that. Yeah. If it means putting it on television, let's do that. I mean, let's just get excited about human beings realizing the potential of not only themselves as a human, but the potential of humanity on the planet Earth. Yeah. Because for trillions and trillions and trillions of miles all around us, there's nobody out there but us. Yeah. And they're still looking if there's life out there. I'm sure there is. But for right now, it's us. Yeah. On this Earth. And we have to make a difference. Yeah. I love it. I love it. It's so exciting. I mean, I just, when you were thinking then, you know, I was with this historian on war and he was talking about war. And he knew everything about war. And I was thinking, God, man, your life must be so depressing. How are you coping, you know, when you know what you know about war? And he said to me, actually, I'm so hopeful. And I'm like, why is that? He said, because of technology and the way it's moving. It's like we're so in touch with each other now. And on a scale that it's like just not imaginable a few years ago that this information is making us so accountable that we can spread these positive messages. Because it is making a big difference, isn't it? Yeah. Well, I certainly hope so. Because, look, you know, I don't look at it as the deadline tomorrow, as the deadline day after tomorrow. But there is no deadline. You know, let's just all get going in the same direction, you know. And you have something to offer through technology. Come on board. You have something to offer. You know, be human. Be human. Be human. There's nothing wrong with being human. To me, it is inside every human being that the divinity resides. And, you know, you've heard it is error to human to forgive is divine. Both are in this. Both of those elements. Yes, we can make mistakes and we can crawl out of our mistakes. You know, it is from the dust that we came, the dust we have to go, but in the meantime, here is this dust that can actually, for a short period of time, take control of its destiny. And this is what I see is that people getting excited about peace, people understanding that peace will bring unparalleled prosperity, that we can move all together, that these are not impossible dreams. These are very, very possible dreams. If we can make things so miserable for people, then we can make things very beautiful for people because it is just the flip side of it, you know. And it's, yes, yes, we all should be very excited about it. And everyone included. Everyone included. Bueno, una historia en torno a la paz, Día de la Paz, Día Internacional, que se celebra el próximo día 21. Hablamos de cine y enseguida vamos a saludar a nuestro compañero Fermín Martínez, crítico de cine, pero antes les mostramos el resumen de una de las películas, uno de los estrenos de este fin de semana que narra la vida del diseñador Yves Saint Laurent. Deán. ¿No se considera muy joven para dirigir la casa de alta costura más grande de Francia? ¿Se puede saber qué piensa hacer en su primer desfile? ¿Cómo se siente ahora? No puedo decir todo lo que siento, pero intentaré hasta el final hacerlo lo mejor posible. Eso se lo puedo prometer. ¿Cómo lo ves, señorita? Me encanta. No tengo por costumbre huir de las críticas. Señor Saint Laurent, no le comprenden. ¡Déjadme tranquilo! Solo quiero dibujar. ¿Qué ocurre? ¡Vete! Lo tienes todo. Estoy solo. Yo siempre estaré a tu lado. Quiero poder dibujar. Quiero poder crear con total independencia. Intento expresarme, pero si me lo impiden, me muero. Fermín Martínez, ¿qué tal? Bienvenido. Buenas tardes. Buenas tardes. Muy bien. Bueno, uno de los estrenos interesantes, ¿no? Del fin de semana, ¿verdad? Sí, yo creo que sí. Más una película... Bueno, uno de los dos biopics que se han hecho sobre Salogán este año, ¿no? De momento solo nos llega este y yo creo que no va a hacer falta mucho más. Película que, bueno, estuvo en la apertura de Cannes, película un poquito polémica, pero película que a mí me da muchísima curiosidad por el mismo motivo por el que hubo esa polémica en Cannes. Es decir, Salogán es uno de las grandes figuras, no solo de la alta costura, sino de la cultura popular del siglo XX, ¿no? Entonces, bueno, es un personaje que por algún motivo ha interesado mucho a Bertrand Bonello. Bueno, poniéndonos en situación, Bertrand Bonello es uno de estos directores franceses más, diríamos, desconocidos para nosotros porque, bueno, sus películas no se estrenan habitualmente o tienen muy pequeña difusión. Su anterior película, que era Casa de Tolerancia, sí que tuvo un estreno más o menos mediano. La verdad es que en Pamplona tenemos mucha suerte porque nos llegan bastantes películas independientes. Eso es que aquí hay mucho interés por el cine. Y esta película llegó, pero es verdad que las anteriores, El pornógrafo, De la guerra, son películas que no habían llegado. Claro, porque el cine de Bertrand Bonello es un cine un poquito alejado de lo que es el cine de masas, de consumo popular o de consumo para todos los públicos. Es un tipo que hace un tipo de cine más bien más de autor, ya que estamos hablando de franceses, pues la palabra de autor le viene de fábula. Bueno, entonces no entendían en Francia muy bien por qué Bertrand Bonello había ido, cuando ha hecho películas sobre prostitución, sobre pornógrafos, sobre secta sexual, etc. ¿Por qué le podía interesar la historia de Salogán? Bueno, todos conocemos un poquito, porque ya tenemos unas edades, conocemos un poquito que es un personaje con sus luces y sus sombras, etc. Pero bueno, lo que es curioso también es que es una película que cuenta con el beneplácito de Pierre Berger, que Pierre Berger fue la pareja de Yves Saint-Logán durante 50 años, prácticamente desde jovencito. Sabemos que fue un hombre que revolucionó la alta costura, que entró a trabajar muy joven, yo creo que con 21 años o unos 20 y pico años, entró a trabajar en Christian Dior, en la Casa Dior, estuvo tres años y ya montó su firma, ya alcanzó la popularidad. No estábamos hablando, bueno, veíamos los trajes, hablábamos ahora mientras veíamos las imágenes de las gafas de pasta. Exactamente. A algunos le debemos... Sí, sí, la moda ya la impuso en muchos años. Sí, le debemos más de lo que queremos admitir, un poco así. Pero bueno, pues eso, es una de las películas interesantes de la semana. Claro. Actores y actrices que forman parte del elenco y que están en torno a la historia de ese legendario modista. Bueno, uno de los personajes principales es el director del que hablábamos, te acuerdas cuando hablábamos de Guillermo, los chicos a la mesa. Sí. Bueno, pues es uno del director y protagonista, es uno de los personajes que aparece por ahí. Sí. Aparece también Laura Smith, que es una actriz por la que siento una pequeña debilidad. Es una mujer, últimamente no acierta muy bien con las películas, todavía no ha dado el paso a hacer una película, pues así, a revelarse como la gran actriz que algunos creemos que es, porque hace películas así un poquito independientes, etc. Bueno, actores un poco de la escena francesa. Es un reparto completamente local, pero bueno, para una película que tiene vocación o voluntad de hacer un buen papel en carteleras. Bueno, pues así comenzamos. La historia de Yves Saint Laurent, un hombre complicado, su relación supongo con el alcohol, con las drogas que le acompañó durante buena parte de su vida. Vamos con otra de las películas. El corredor del laberinto, héroes adolescentes, ¿qué nos cuentas? Pues nada, nuevo, bajo el sol, otra más de tantas películas. Bueno, mira, te lo resumo, si te lo resumo en tres palabras vas a entender que te estoy hablando. Hay una trilogía de novelas juveniles, con esto ya un poco lo diríamos todo. Bueno, pues intentando buscar otra vez, repetir el éxito de los Juegos del Hambre, etc. Una historia en una especie de nuevo, de futuro, distópico, donde hay unos personajes adolescentes, chavales, que aparecen en una especie de laberinto del cual tienen que huir, tienen que escapar. Bueno, nos suena a los Juegos del Hambre. Hay una cosa también con las castas, pues como en los Juegos del Hambre, como en Divergente, de la que hablábamos hace unas semanas. Pero bueno, una película también con un presupuesto un poquito modesto, pero bueno, las críticas que llegan de Estados Unidos, que es donde se ha visto la película, dicen que no está tan mal como aparenta en un principio. De la película ya se ha anunciado la segunda parte, dirige Westphal, que es un hombre que viene de los cortometrajes, es decir, es ópera prima de este director. Bueno, la novela ha sido evidentemente superventas, está editada en España, ya por menos la primera de ellas. Es trilogía y además hay una precuela, con lo cual me vuelo que otras tres películas más basado en esto, pues tendremos, bueno, tampoco puedo decir mucho más, pues estas de aventurillas, ¿no?, para chavales. Bueno, con un arranque en cierta medida prometedor, pero bueno, una historia de general. Sí, la verdad es que tú te das cuenta, y tampoco los Juegos del Hambre y Divergente, son películas que, bueno, tienen un público, un target muy definido, es un público así adolescente, pero bueno, son películas que dentro de lo que cabe no es tan mal, ¿no?, son películas entretenidas a las que tampoco se les puede achacar mucho más, tampoco tienen mucha más pretensión que la del entretenimiento juvenil, ¿no? Exacto. Entonces, bueno, es una película entretenida. Bueno, pues claro, película para chavales, para jóvenes que quieran pasarlo bien y sin más pretensiones. Esto de los laberintos, ya sabes que viene de viejo, ¿no?, estaba el laberinto de Minotá, ahora, etcétera, etcétera, que está como muy enraizado también en la cultura, ¿no?, lo del escapar del laberinto, incluso nosotros te acordarás que, bueno, cuando éramos chavales teníamos aquella película, se llamaba Dentro del Laberinto, también que salía de Edith Bowie, que se ha quedado un poco como película de culto, bueno, pues al final las viejas historias vuelven y vuelven y vuelven. Eso es, bueno, pues con otros puntos de vista o con otros recursos, pero parecido, en definitiva, ¿no? Bueno, seguimos, porque lo siguiente es una comedia musical, más o menos, ¿no? Sí, eso es, eso es, Good Help the Girl. Bueno, suerte tenemos, luego ya la película no sé cómo resultará, yo ya sabes que no he visto ninguna de estas, de las cuatro películas de las que vamos a hablar hoy, pero, bueno, la película promete y la verdad es que tiene un estreno un poquito limitado en España y, bueno, por suerte tenemos estreno en Pamplona, la película se estrena en versión original y, bueno, como estamos viendo ahí, bueno, ya nos podemos, ya nos imaginamos por donde haga la cosa. Es la peli hipster del otoño, o del final del verano, ¿no? Música para evadirse, ¿no? La peli hipster de, sí, sí, de esta temporada. Detrás de ella, bueno, Stuart Murdo. ¿Quién es Stuart Murdo? Para todos aquellos que no sean muy melómanos, decirles que es el cantante de Belán Sebastián, ¿no? Belán Sebastián, que además, yo creo, el año pasado, hace dos años, estuvo en San Sebastián, en el Festival de Jazz, hizo un concerto muy divertido. Pues una banda de música pop, escocesa, están ahora un poco de moda los escoceses, bueno, se han juntado todas y un poco, ¿no? Bastante. Está muy oportuno el estreno de esta semana, ¿no? Y, bueno, pues es un hombre que, bueno, pues tenía esta inquietud por el cine. Es verdad que Belán Sebastián ya habían hecho la banda sonora o, de alguna manera, uno de sus discos aparecía en la película Storytelling de Todd Solon, que es una película con episodios y tal, que es bastante interesante también, con Todd Solon también, que es un personaje también, diríamoslo así, hipster, ¿no? Un modernillo, ¿no? Sí, sí, sí. O, ¿no? Cool Tureta, ¿no? Que le dicen ahora, ¿no? Con Q, cool, ¿no? Bueno, lo que se ha hecho es un musical, él iba a hacer un disco, tenía todas las canciones un poco ya, pues, elaboradas, etcétera. Y, bueno, desde que se fue y sobre el Campbell, que era un poco la vocalista femenina del grupo, andan ahí un poco buscando la voz femenina, ¿no? En Belán Sebastián ya hace muchos años. Entonces, bueno, Stuart Murdoch había pensado un disco con voces femeninas, etcétera. Y en esto de buscar voces femeninas, bueno, pues, se le ocurrió que con las canciones, etcétera, de amor, desamor, como son siempre las canciones de Belán Sebastián, podía hacer una película. Bueno, podía hacer una película, podía hacer un musical. Pues una cosa de, pues, estas cosas de tríos, jovencitos, etcétera. Y donde tiene un punto interesante también para todos los seguidores de Juego de Tronos, y es que, bueno, pues aparece Hannah Murray, ¿no? Que es Gilly en la serie Juego de Tronos, aquí ya, pues sumando puntos, sumando puntos. Sí, sí, bueno, pues que tiene muchos seguidores eso. Sí, yo creo que la película va a hacer un buen, va a hacer una buena cartelera dentro de su pequeño rincón, ¿no? Ajá. De admiradores. Perfecto, bueno, ahora Joe o Joe o... Sí, eso es. Bueno, la nueva peli de David Gordon Green. También un caso particular el de David Gordon Green. Pues un director que empezó haciendo cine independiente americano. ¿Sabes qué? En Estados Unidos también hay ciertas películas independientes que no acaban de llegar a nuestro país. Las primeras películas de David Gordon Green son inéditas. Así hasta que últimamente, pues, le había dado un poco por hacer el cine... Le había dado por hacer el cine Galvan Berro. Estuvo detrás de Superfumados, ¿no? Que es una de sus últimas películas. Es una película bastante divertida, etcétera, para fans también de la nueva comedia americana. Y ahora, pues, se ha salido con una película que no tiene nada que ver. Bueno, te cuento un poco. En breves líneas, expresidiario, que lo vemos ahí, Nicolás Gage. Creo que ha pasado como 15 años en prisión, si no recuerdo mal. Y joven, adolescente, que va a entablar una relación con este expresidiario. Bueno, no es casualidad que el protagonista, el chaval, es Ty Sheridan, que era también el protagonista de MAD. ¿Te acuerdas de MAD, esta historia de la que hablábamos el año pasado? Fue una de las películas más interesantes del año pasado. De un chaval también que es, bueno, aquella película un poco que consagró a Matthew McConaughey como uno de los grandes actores en la actualidad, ¿no? El año pasado hizo varios grandes papeles. Hizo el de MAD, hizo la gran estafa americana e hizo la serie True Detective. Bueno, pues el papel que hizo Matthew McConaughey el año pasado, este año podría hacerlo Nicolás Gage. Que es verdad que anda un poquito como pollo sin cabeza últimamente, que anda haciendo películas, pues la verdad es que bastante flojas. Como sería coloquialmente que no le pegan, ¿no? La verdad es que... Para sus posibilidades, ¿no? Bueno, hay que recordar que es el hombre que hizo Living Las Vegas, ¿no? Que ganó el Oscar con Living Las Vegas, ¿no? Y que últimamente, pues, entre motoristas fantasmas y cosas así, pues no levanta cabeza hace muchísimos años. Es verdad que hizo la segunda parte de Teniente Corrupto, donde no estaba nada mal, pero es verdad que necesitaba de un papel, de un papel bueno. Nicolás Gage es un hombre que cuando le dirigen bien, cuando le saben dirigir bien, es un hombre que funciona. Aquí yo creo que la peli... Yo creo que esta película va a ser una de las películas que va a dar bastante que hablar este año. Una de estas películas que se estrenan un poco de tapadillo, como el año pasado más, pero que pueden hacer también, pueden tener una buena carrera. Perfecto, bueno, pues los cuatro estrenos del fin de semana, diferentes géneros que hemos abordado con Fermín Martínez en un fin de semana cinematográfico, ¿verdad? Con el Festival de Cine de San Sebastián, con grandes estrellas que nos van a visitar, ¿no? Densel Washington, estará también Antonio Banderas, Benicio del Toro, son las caras más conocidas, ¿no? Que se esperan estos días. Con toda esa sección oficial, llena de estrenos del cine español, bueno, las pelis más esperadas del cine español, no sé qué les quedará en Málaga, pero me parece que están un poco así diciendo, por favor, dejadnos algo, porque todas las grandes van ahí. Y bueno, y con una cosa especial, ¿no? Que es una retrospectiva que van a hacer a Dorothy Adner. Dorothy Adner es una cineasta, la verdad, que tiene una carrera espectacular, de los años 50 en Estados Unidos. Mujer cineasta en Estados Unidos, en los años 50, y no conocemos, yo personalmente no conocía ninguna película. Así que vamos a ir a ver, a descubrir a una directora de la que no conocemos casi nada. Bueno, pues a ver qué sucede, ¿no? Ya contaremos la semana que viene todo lo que hemos podido ver, o bueno, pues las caras que hemos podido encontrar también en Donostia, ¿no? Escotilleos de los que nos enteremos también, eso al final. Escotilleos también, por supuesto, y la presencia en Navarra, entre otros Raúl de la Fuente, que va a presentar ahí también su obra en una de las secciones del Cine Maldi. Muchísimas gracias, Fermín Martínez, que disfrutes. Gracias. Hasta pronto. Hasta pronto. Bueno, nosotros seguimos, Ricardo Veitia nos va a contar qué está pasando en Navarra, luego toda esta jornada. Ricardo, ¿qué tal? Buenas tardes. ¿Qué tal, Amaya? ¿Cómo estás? Muy buenas tardes. El Parlamento de Navarra ha cerrado filas, ha exigido hoy al Estado, en una reunión urgente de la Mesa, que retire el recurso que pesa sobre Navarra y que le obligaría, ya sabes, a pagar esos más de 1.500 millones de euros por el IVA de Volkswagen. Y lo hace en aras a unas relaciones pacíficas entre ambas administraciones. Solo el Partido Popular se ha abstenido de estampar su firma en esa declaración institucional al término de la Mesa Junta de Portavoces, que se ha reunido con carácter urgente. Es la respuesta del Parlamento, por tanto, al Estado. También se ha rechazado una propuesta de Aralar y Bildu para instar a crear un nuevo marco de derechos, además de una manifestación que no ha sido respaldada. Eso sí, Yolanda Barcina tendrá que responder a las preguntas de sus señorías la próxima semana en el Parlamento en relación a todo este asunto. El otro gran frente de la actualidad está en el departamento, que dirige Marta Vera, que ha destituido del cargo, ha cesado a su gran fichaje. Hace un año a Juan José Rubio como director gerente del Servicio Navarro de Salud. La consejera va a presentar mañana al resto del Ejecutivo Foral ese cese y todo tras esta rueda de prensa que Rubio ofrecía ayer en la tarde, ayer por la tarde, donde daba los motivos por los que quería dimitir. Y entre otros, que no había podido llevar a cabo su idea de gestión y que varios directivos de su equipo habían pedido ya previamente su cese. La consejera que ha negado, por cierto, que Rubio le pidiera que dirigiera desde su despacho el servicio ante los problemas con su equipo, tal y como él mismo señaló anoche. Entre tanto, Amanda Cedo, ¿a quién ves? Una de las que optan a encabezar una candidatura para las elecciones en las primeras de octubre del PSN. Ya tiene avales, lo ha hecho oficial esta mañana. María Chivite habría podido conseguir ya los suyos, aunque no se conoce de momento un pronunciamiento oficial. Hoy estará a las nueve de la noche en este informativo. El Parlamento que ha modificado la ley de haciendas locales y ha adaptado las sanciones por su incumplimiento o el incumplimiento de la ley de símbolos y desbloquea, sí, cinco millones de euros para repartir entre los ayuntamientos navarros. La exhibición de banderas no previstas en la ley conllevaría sanciones. Bueno, pues es el paso de las ovejas de la trashumancia que ha llegado a las bardenas en este tradicional rito. Un acto movido ya por mantener las costumbres que por una realidad, ya que las ovejas pastan desde pasado mes de agosto. Un momento, en cualquier caso, que ha servido para recordar viejos tiempos. Y el sábado muchos de los equipos de todo el país, los principales, por cierto, van a mantener un encuentro de fútbol 7-Alevín, enfrentándose en un torneo que ha organizado el Burlades. En la nómina de clubes están el Barça, el Atleti, el Osasuna o el Villarreal. Será una buena ocasión para ver cómo se desenvuelven los que dentro de una década pueden ser figuras del fútbol. Y todo ello vamos a emitirlo a partir de la tarde, este próximo sábado, aquí en directo, en Navarra Televisión, en el torneo Alevín de fútbol 7, en Burlada. Amaya nada más, de momento, el resto lo contaremos a las 8 y media, en la segunda edición de las noticias. Que pases una feliz tarde. Gracias, Ricardo. Bueno, ya saben que tenemos en marcha nuestro concurso de Baluarte y tenemos una llamada, una respuesta, a la pregunta que hoy hemos formulado y que repetimos. Natali Desea y protagoniza la ópera de Händel, Julio César, el 20 de noviembre estará aquí en la capital navarra, en Baluarte. ¿Cómo se llama el contratenor francés, pareja, en este caso, de la artista citada que la acompaña, por supuesto, en esta obra? La respuesta creo que la tiene y yo creo que será correcta. María Ángeles Gavarra nos llama, ¿verdad? ¿Qué tal, María Ángeles? Buenas tardes. Hola, buenas tardes. ¿Cómo estás, María Ángeles? Muy bien, aquí viendo el programa. Muy bien, muchas gracias. ¿Qué tal el verano? Ya pasó y ya estáis disfrutando del inicio de la temporada también de la vida. Sí, hombre, yo sigo de vacaciones, o sea que de momento también. Sigues de vacaciones. Sí, muy bien. Disfrutando, por tanto, ¿no? Sí, disfrutando, a gusto. Del tiempo libre. Tiene el sofá, viendo un ratito la tele. Qué bien. Sí, te da gusto. Con la cara espléndida, seguro, relajada, ¿verdad? Gracias, María Ángeles, por acompañarnos y espero que tu respuesta sea correcta y así tengas la oportunidad de ir a evaluarte. Sí, vale, a ver si es... Bueno, creo, ¿eh? A ver, adelante. No hace falta pronunciarlo perfecto, ¿eh? Así que sin miedo. Vale, por eso. ¿El contratenor francés quién es? A ver. Pues yo creo que eres Cristo Dimós. Pues muy bien, perfecto. ¿Veis también? Efectivamente, así es, ¿eh? No lo voy a repetir yo mejor que tú, María Ángeles. Sí, hombre, lo pido. Así que ya sabes que tendrás la oportunidad de ver esta obra, seguro que es un espectáculo grandioso, efectivamente, el próximo 20 de noviembre. Así que ponlo en la agenda, María Ángeles, ¿de acuerdo? Vale, pues muy bien, muchas gracias. Un abrazo, María Ángeles Gamarra, enhorabuena. Adiós, gracias. Adiós. Bueno, vamos a hacer ahora una breve pausa, ¿qué les parece? Y enseguida volvemos con más historias. ¿A quién me importas tú? Enseguida en nuestra sección Más Joven. ¿Qué te cuentas? Que hoy va de jóvenes que se acercan a Europa. Más joven. Más joven.